A continuación, Matemática Segundo Primaria. Hola, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Claudia Artiga y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la multiplicación del 2 del área de Matemáticas en Segundo Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica. Antes de empezar, les recomiendo que laven sus manos constantemente con agua y jabón. Y recuerda, quédate en casa. Vamos a empezar. En Matemáticas vamos a jugar mucho con los números. Hoy traigo dos números que me gustan muchísimo, el 14 y el 16, y traigo una suma para ustedes. Yo sé que ustedes ya saben sumar. Por supuesto, están en Segundo Primaria, pero quiero que pensemos en formas diferentes de solucionar esta suma. ¿Están listos? 14 más 16. Tengo 14 cosas y le sumo 16. Puedo descomponer estos números. Por ejemplo, 10, 4, 10 y 6. ¿Sí? Si descompongo estos números, los puedo sumar por separado. Yo sé que algunos de ustedes quieren hacer esto. 14 más 16 y encontrar la respuesta. Pero hoy vamos a buscar formas diferentes. Voy a sumar los dos números 10. Y eso es 20. Ahora voy a sumar el 4 y el 6. ¿Cuánto es 4 más 6? 10. Muy bien. Entonces voy a sumar 10 de nuevo. Y la respuesta es 30. ¿Ya viste? Pensemos en otra forma. En la matemática siempre hay una forma distinta de hacer las cosas. Lo importante es que lleguemos al mismo resultado. ¿Qué pasa si solo descompongo el 14? 10 más 4 más 16. Aquí lo más fácil creo que es sumar el 4 y el 16 porque ya sé que es 20. Y luego le sumo el 10. 20 más 10, 30. ¿Es la misma respuesta? Sí. Quiere decir que le estamos haciendo bien. Otra forma. Esta vez voy a descomponer el 6. El 16. Puedo hacer 14 más 10 más 6. 14 más 10 es 24. 24 más 6, 30. ¿Ya viste? Tenemos 3 formas distintas de hacer esta suma. Y ahora, esta. Yo ya sé que 4 más 6 es 10. Y te acuerdas que tengo que poner sobre la otra decena. 1, 2, 3. 3. Es 30. Encontramos muchas formas distintas de hacer la misma suma. ¿Puedes pensar en alguna otra? Ahora, te animo a que la copies en tu cuaderno y que preguntes en tu casa quién puede hacerla de una forma diferente. Te sorprenderás. Muy bien. Ya que practicamos un poquito nuestras sumas y nuestra matemática, quiero que veamos hoy todos los grupos de figuras que tengo acá. Tengo ranas, rectángulos, cuadrados y triángulos. Pueden ser lo que tú quieras. Es algo que me encanta de las figuras que pueden ser lo que tú te imagines. Por ejemplo, puedo decir que son barras de chocolate, o ventanas, o galletas, no sé. Tú decís. Pues vamos a contarlas hoy. A veces, para contar, usamos las manos, usamos los dedos, usamos la mente, usamos calculadora, o incluso un abaco como el que tengo acá. Para hacer las sumas y contar más fácil, existe una cosa que se llama multiplicación. La multiplicación es sumar la misma cantidad de elementos varias veces. Como así. Por ejemplo, yo tengo dos dados aquí. ¿Qué pasa si sumo un grupo de otros dos dados? ¿Cuántos dados tengo? Dos más dos, cuatro. Muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando tengo muchas cosas? Por ejemplo, aquí tengo un grupo de cinco ranas. ¿Quieres contar conmigo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y voy a sumar un grupo con otras cinco ranas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos grupos tengo? Dos. Muy bien. Entonces, si las junto y las sumo completas, ¿cuántas tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sigo contando. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Tengo diez ranas. ¡Excelente! Dos grupos de cinco son diez. Quiero que apuntes eso porque lo vamos a usar después. Ahora, ¿tengo cuántos rectángulos acá? Tengo dos rectángulos aquí y dos rectángulos acá. Quiere decir que tengo dos grupos de dos rectángulos. ¿Cuántos rectángulos tengo? ¿Cuántos rectángulos tengo? ¿Cuántos rectángulos tengo? Ok. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro rectángulos. Esta es una suma. Puedo escribirlo como una suma. ¿De qué otra forma la puedo escribir? Lo puedo escribir como una multiplicación. ¿Por qué? Porque tengo dos grupos con la misma cantidad de elementos. Se cayó la flor. La recogemos más tarde. Dos por dos. Cuatro. ¿Cómo se hace eso? Dos grupos de dos elementos. ¿Quieres seguir intentándolo? Tengo grupos de cuadrados acá. Imaginemos que son ventanas. Tengo, yo veo seis ventanas. ¿Cuántas ventanas ves tú? Seis también. ¿Cómo podemos escribir una operación matemática con esta respuesta? Tengo dos ventanas aquí, dos ventanas acá y dos ventanas acá. Fíjate que lo estoy haciendo por color. Tú pudiste haber dicho, bueno, puedo hacerlo por filas. O puedo contar uno por uno por uno. Uno más uno más uno. Pero queremos hacerlo de la manera más eficiente y más rápida posible. Entonces, puedo decir que tengo grupos de dos. ¿Cuántas veces? Tres veces. ¿Cuántas dijimos que teníamos? Seis. Hicimos dos grupos. Tres veces. Eso quiere decir que tengo seis. Vamos a investigar un poco más esto. Es lo mismo que si yo dijera dos más dos. Más dos. ¿Verdad? Cuenta. Podemos usar los dedos. Dos. Más dos. Más dos. Seis. Lo mismo. Otra vez pudimos comprobar que la multiplicación es la suma, solo que más corta. Excelente. Vamos a ver estos triángulos que tengo acá. Digamos que son... No sé. ¿Qué quieres que sean? Sombreros. Son sombreros. ¿Cuántos grupos de sombreros tengo? ¿Cuántos grupos de sombreros tengo? Entonces, voy a escribir que tengo grupos de dos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Seis veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero eso está muy largo, ¿no crees? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es mucho para escribir. Es mucho tiempo. Y lo queremos hacer de la manera más rápida posible. Entonces, vamos a hacer una multiplicación. Grupos de dos. ¿Cuántas veces? Seis veces. Entonces, escribo por seis. Ahora, la respuesta a esta multiplicación es doce. ¿Quieres probar? Dos más dos. Muy bien. Cuatro. Más dos. Exacto. Más dos. Ocho. Más dos. Ajá. Más dos. Doce. Es exactamente lo mismo. Otra vez lo volvimos a comprobar. Muy bien. ¿Ya ves? Hicimos cuatro veces lo mismo. Porque primero lo vimos con las ranas, luego con los rectángulos, luego con los cuadrados y al final con los triángulos que al final fueron sombreros para nosotros. Usando nuestra imaginación. Muy bien. A ver, voy a ver cómo te va en esto. Si yo tengo dos grupos de cinco cosas, ¿cuánto es? Muy bien. ¿Cómo las ranas? Diez. Y si tengo dos grupos de cuatro cosas, ¿puedes contar dos grupos de ocho? Perdón, dos grupos de cuatro, te dije la respuesta. Ocho. Muy bien. Ok. Quiero que escribas una más, así, utilizando una figura geométrica, en lo que yo borro los números del pizarrón y te cuento una historia matemática. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra operación? ¿O qué otra multiplicación pensaste con dos? Muy bien. Dos grupos de siete cosas. ¿Cuánto era eso? Catorce. ¡Me sorprendes! ¡Excelente! Creo que ya están listos para la historia de matemáticas. La voy a leer. Pedro y Samuel están jugando a lanzar dos pelotas. ¿Cuántas veces lanzan las pelotas en total? Ok. Pedro y Samuel tienen dos pelotas. Dos pelotas. Cada uno lanza cuatro veces cada pelota. Quiere decir que son cuatro veces. ¿Qué operación estamos utilizando? El signo por, o sea, multiplicación. Dos por cuatro. Dos grupos de cuatro. ¿Te ayudo? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Quieres contar? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Lo hicimos muy rápido. ¿Cómo hubiera sido si lo hubiéramos hecho más lento? Por ejemplo, dos más dos más dos más dos. ¡Uf! ¿Nos da el mismo resultado? Dos más dos, cuatro. Dos más dos, cuatro. Cuatro más cuatro, ocho. Sí nos da el mismo resultado. Pero de nuevo, ya ves, porque la multiplicación es una suma mucho más corta y más rápida. Ya verás que conforme pasa el tiempo, la multiplicación te va a hacer la vida mucho más fácil. Tengo otra historia matemática por acá. Y es sobre Ana y Paula. Ana y Paula son dos gemelas muy lindas. Y están cantando canciones. Cada una cantó las canciones tres veces para su mamá. ¿Cuántas canciones cantaron? ¿Cuántas canciones son dos hermanas? Esta es tan interesante. Porque son dos hermanas. Y si cada hermana las cantó tres veces, ¿cuántas veces cantaron? Dos hermanas que cantan las canciones tres veces. ¿A ti te gusta cantar? A mí me gusta un poquito, pero a ellas les gusta muchísimo. Vamos a utilizar el signo por, porque estamos hablando de veces. Dos por tres. ¿Cuántas canciones cantaron? Dos por tres. Dos grupos de tres. Seis. Muy bien. ¿Cuál es la otra forma de escribir esto? Dos más dos más dos. Porque voy a sumar las veces que cada una cantó una canción. ¿Nos da seis también? Probemos. Dos más dos. Cuatro. Y cinco y seis. Sí. Muy bien. Seis. Excelente. ¿Puedes pensar en alguna otra historia matemática que nos sirva para hacer grupos de dos? Yo puedo pensar cuando juego con mis hermanas, por ejemplo. Que cada una juega y junta... Dos mariposas. Vamos a perseguir mariposas. Y vamos a juntar dos mariposas cada una. Somos cuatro hermanas. Entonces, voy a multiplicar por cuatro. ¿Cuánto me da? Muy bien. Ocho. Ahora, ¿qué te parece si tú tienes siete amigos y a cada amigo le das dos frutas? Dos frutas por siete amigos, ¿cuánto es? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. ¿Te diste cuenta que hice ahí? Conté de dos en dos. Probemos contar de dos en dos con nuestros dedos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. ¡Wow! Nuestros dedos nos ayudaron a llegar más lejos. Otra vez. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Quiero que animes a alguien de tu casa a contar contigo. ¿Lo quieres hacer? Muy bien. ¿Por qué otros números puedes contar? Yo puedo contar de diez en diez. ¿Tú puedes? Diez, veinte, treinta, cuarenta. ¿Qué más, pues? Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. Muy bien. Te animo a que sigas contando de grupos porque más adelante y en las próximas clases te va a servir muchísimo. Perfecto. ¿Qué hicimos hoy? Vamos a terminar y hacer un resumen de todo lo que hicimos. Primero, activamos nuestra mente sumando de maneras distintas. Después, hicimos grupos de dos elementos o dos grupos con la misma cantidad de elementos. Sumamos rectángulos, ventanas o cuadrados, sombreros o triángulos y lo que tú quieras. ¿Puedes sumar círculos? ¿Cuántos grupos harás? Entonces, recuerda, la multiplicación es la suma de la misma cantidad de elementos varias veces. Muy bien. Luego vimos la historia de Pedro y Samuel y luego la historia de Ana y Paula. Quiero que escribas una historia matemática tú también y luego me das cuenta. ¿De acuerdo? Hemos llegado al final de esta clase hoy. Ten presente guardar todos tus trabajos y tus ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Comparte con las personas de tu casa lo que aprendiste hoy. Te recuerdo que te laves las manos con agua y jabón o utilices gel antibacterial. Y recuerda, quédate en casa. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!